6 Remedios para la mononucleosis La mononucleosis infecciosa, conocida también como enfermedad del beso o fiebre glandular, es causada generalmente por el virus Epstein-Barr. El contagio se produce al inhalar las goticas de saliva que una persona infectada esparce al toser o estornudar. Algunos remedios populares para combatirla son los siguientes. Número 1. Mezclar media cucharadita de sal o bicarbonato de sodio en un vaso de agua tibia y hacer gárgaras varias veces al día para calmar el dolor de garganta. Número 2. Verter en una taza de agua que esté hirviendo una cucharada de flores de saúco. Tapar y dejar refrescar solo un poco. Tomar una taza de esta infusión aún tibia para la fiebre. Número 3. Hervir durante 5 minutos una taza de agua que contenga 2 cucharadas de milen rama. Retirar del fuego y dejar refrescar. Tomar una taza de esta infusión para bajar la fiebre. Número 4. Hervir 30 gramos de milen rama, 15 gramos de romero y 20 gramos de flores de saúco en un litro de agua por 10 minutos. Tapar, colar y dejar refrescar. Tomar 3 tazas al día. Este remedio ayuda a combatir la fiebre y el cansancio típico de la mononucleosis. Número 5. Tomar una cucharada de propóleos de abeja al día para reforzar el sistema inmunológico. Número 6. Consumir 4 gotas de manzana silvestre cada 10 minutos durante 1 hora y después media hora de intermedio para continuar con la secuencia anterior. Este es un remedio de flores de bat. Amigos, esperamos que estos remedios te hayan sido de utilidad. Recuerda puntuar, comentar y compartir. Gracias.